Uno de los detalles tecnológicos que nos llamó la atención es el sistema Office Mobile que ofrece BMW. Es un sistema el cual nos permite conectarnos mediante el sistema bluetooth a nuestro celular. En el momento de la conexión sincroniza todas nuestras tareas diarias. Mediante el sistema de voz nos lee los mensajes de textos, los emails y también las tareas diarias para no tener que quitar la atención de la calle. Esto está también disponible en tres idiomas en español, inglés y francés.